La Bolsa Mexicana de Valores, B.E.V., cerró este viernes con una ganancia de 0,60%, a menos de 10 días de la contienda electoral y con la atención puesta en las relaciones comercial de Estados Unidos con diversos países, incluido México. En cifras preliminares de cierre, el S. A su vez, los índices de Estados Unidos mostraron resultados mixtos, el Dow Jones subió 0,49% y el Standard & Poor's 500-S. El peso mexicano avanzó el viernes marcando su mejor semana en más de 11 meses luego de que el Banco Central Local elevó la tasa referencial y la OPEP acordó aumentar su producción de petróleo, lo que hizo que escalaran con fuerza los precios del crudo. La Bolsa, en tanto, avanzó apoyada por la gigante de telecomunicaciones América Móvil. Londres, con una ganancia de 1,51% o 30,60 centavos, frente a los 20.327 del precio de referencia del jueves. La divisa local registró en la semana un avance del 2,9%, el mayor desde la que concluyó el 14 de julio de 2017, interrumpiendo una racha de tres bajas semanales consecutivas. En el mercado accionario, el referencial índice ES, la plaza registró una baja semanal de 0,43%. Las ganancias del día estuvieron encabezadas por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, con un 0,87% más a 16,31 pesos. En el mercado local de bonos, los rendimientos de los papeles a 10 y 20 años bajaron dos puntos base a 7,79 y 7,86%, respectivamente. Te puede interesar, Wall Street fortalece ganancias por energéticos y bancarios con información de Router Sinotimex, LLH. Y, por lo tanto, las ganancias por diario, el mayor desde la edad de 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 la edad de